Ahora pasamos a la primera entrevista aquí en Unoticias, precisamente de este tema de la reactivación del juicio político a la fiscal Diana Salazar. Y para eso nos acompaña Aldrin Gómez, analista político. ¿Qué tal, Aldrin? Buenos días, bienvenido a Unoticias. ¿Cómo les va? Buenos días, un placer estar con ustedes y con toda su distinguida audiencia. Así es, Aldrin. Bueno, te vamos a acompañar, Stephanie Granja y Javier Méndez, con las preguntas. Para iniciar con este tema, ¿qué mensaje consideras que envía la fiscal Salazar al calificar este proceso como narcojuicio? Bueno, yo creo que el mensaje de la fiscal general es bastante claro. Es un juicio sin pies ni cabeza, un juicio que, en mi criterio, no se ha configurado por ninguna causal, según lo determina la Constitución. Es evidente que el juicio político tiene como objetivo prácticamente torpedear la gestión de la fiscal general del Estado, sobre todo por los revanchismos políticos que genera, sobre todo la bancada que está iniciando este juicio político. Naturalmente, sabemos que la fiscal general del Estado ha emprendido una lucha frontal en contra de la delincuencia organizada, pues sobre todas las cosas que ha permeado ya a las instituciones del Estado, sobre todo a las cabezas de ciertas instituciones, sobre todo en el poder policial. Entonces, hemos visto que la fiscal general, pues, se ha ido de frente en contra de estas organizaciones. Y, evidentemente, el juicio político, pues, responde también a este interés que ha tenido la fiscal general de la Nación, sobre todo de continuar los procesos en contra de los funcionarios del correísmo. Entonces, hemos visto que desde que se posesionó esta Asamblea Nacional, el interés ha sido ese, prácticamente, llamar a la fiscal general del Estado a un juicio político que no tiene, como le digo, pues, ningún sustento. El incumplimiento de funciones es una situación que tiene que ser probada y sustentada en la Asamblea Nacional. Y hasta ahora, pues, los asambleistas no nos han dicho qué funciones son las que la fiscal general de la Nación ha incumplido. Bien, Aldrin, también, bueno, se conoce que se necesitan 92 votos para censurar a la fiscal, pero al momento vemos que tanto la bancada oficialista como el PSC respaldan la gestión de Salazar y adelantaron su negativa al juicio político. ¿Cuál es su lectura? ¿La Revolución Ciudadana está, pues, apta para obtener los votos necesarios dentro de la Asamblea? Bueno, como usted sabe, el juicio político al final del día termina siendo un juego de matemática y, pues, el ganador será el que tenga los votos o el que no tenga los votos, naturalmente. Hemos visto que la bancada de la Revolución Ciudadana, pues, apunta por votar a favor del juicio político y se le han, digamos así, se le han esquivado algunos partidos políticos, ya la bancada oficialista, el Partido Social Cristiano, han indicado que no estarán de acuerdo en la prioridad del juicio político. Y, bueno, pues, veremos, ¿no? Al final del día, como le digo, esto es una situación de números y serán los números los que decidirán si se censura o no a la juzgada general de la Nación. ¿Qué tal, Aldrin? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda, Javier Méndez. Un gusto que estés con nosotros aquí en Noticias. A ver, de cumplirse con los plazos, ¿no? Diana Salazar, cuyo mandato, recordemos, concluirá en abril del 2025, enfrentaría un proceso de enjuiciamiento con una asamblea controlada prácticamente por la RC. Esto, recordemos, ocurre, Aldrin, porque el actual presidente Henry Kronfle, el de Legislativo, deberá dejar su curul para participar en la campaña presidencial por el PSC. Con la salida de Kronfle, el camino queda libre para que la vicepresidenta del organismo, la correísta Viviana Veloz, asuma la titularidad. Entonces, ahí la pregunta, ¿qué le espera a Diana Salazar en este contexto, Aldrin? Te escuchamos. A ver, primero que nada, tengo entendido que ya ha ingresado al CAL una solicitud para continuar con el juicio político de la Fiscal General de la Nación. Esa solicitud tendrá que ser conocida por el CAL y de aprobarse en el CAL, pues se continuará con el juicio luego del procedimiento que se está siguiendo en contra de la ministra Monika Palencia. Ahora, independientemente de que la Asamblea Nacional sea controlada por la bancada de la Revolución Ciudadana, se debe tener presente que la bancada por sí sola no cumple con los votos para censurar y destituir a la Fiscal General de la Nación. Entonces, la bancada de la Revolución Ciudadana al final del día se va a ver abocada a hacer ciertas alianzas si es que quisiera, pues, lograr su cometido, que al final del día es lo que había indicado la censura de la Fiscal. Ellos, por sí solo, por más de que hoy en día vaya a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional, la asambleísta Viviana Veloz, sí, lo único que va a determinar es quién va a hacer el orden del día de las determinadas sesiones que tenga la Asamblea Nacional, pero de ahí a que exista un peligro eminente de censura por el solo hecho de que Viviana Veloz asuma la presidencia, no lo veo tanto así. Como le digo, la bancada tendría que verse abocada a hacer alianzas y conseguir votos para poder censurar a la Fiscal General de la Nación. Listo. Aldrin, ahora, por otro lado, los ecuatorianos se preguntan de qué exactamente le acusa el correísmo a Diana Salazar y por qué busca su destitución, ¿no? Lo primero que se sabe es que existen las acusaciones formales o pedidos de juicios políticos. Uno de ellos es el impulsado por Gisela Garzón, quien antes había pedido información al CAL, ¿no? Sobre, recordemos, la reactivación del proceso contra Salazar. Ahora, Garzón lo ha dicho directamente, Aldrin, ¿no? Y eso quisiera saber si es realmente aplicable, aterrizable, viable. La acusa de un supuesto incumplimiento de funciones por retrasos en el procesamiento de casos como el León de Troya, Encuentro, Ina Papers, también irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor Freddy Carrión, o también la falta de investigación, dice Garzón, de los vacunados VIP durante la pandemia del COVID-19. Entonces, ¿hay unas acusaciones formales, Aldrin? A ver, aquí antes que nada se debe tener en cuenta lo siguiente. En el Estado, en un Estado constitucional de derechos, existe separación de poderes. La Asamblea Nacional tiene la potestad de fiscalizar a la Fiscal General de la Nación siempre y cuando primero se cumplan las causales para hacerlo, y luego esa fiscalización no implique una intromisión en las potestades propias de la Fiscal General de la Nación. Si se cree o se considera que ha habido ciertas negligencias de la Fiscal General de la Nación en la tramitación de procesos judiciales, eso tiene que ser ventilado ante los tribunales y ante los jueces. Eso no puede ser de ninguna manera, pues, fiscalizado por la Asamblea Nacional. Pues, como le digo, habría, pues, una violación de la independencia judicial. Ahora, el incumplimiento de funciones tiene que configurarse de la siguiente manera. Usted tiene que coger la Constitución y el Código Integral Penal y determinar cuáles han sido las funciones de la Fiscal General y de esas cuáles han sido incumplidas. No es que se debe decir de modo general, la Fiscal incumplió sus funciones y le llama a juicio político. Y, como le digo, peor aún, si el fundamento o el sustento de esos supuestos incumplimientos es que la Fiscal General de la Nación, pues, ha tenido ciertos incumplimientos en la tramitación de procesos judiciales. En ese sentido, no es dable, como le digo, que la Asamblea Nacional se entrometa en las funciones propias de la Fiscalía General del Estado y ya serán los jueces o los rolares los que determinen si, en efecto, han habido las negligencias que se le pretenden, pues, indilgar a la Fiscal. Bien, queda claro este fin. Adelante. Así es. Aldrin, por su parte, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, indicó que el CAL, pues, decidirá si da paso al proceso de este juicio a la Fiscal a inicios de septiembre, cuando termine la vacancia legislativa. Y si resuelve, pues, ahí continuará la Comisión de Fiscalización y deberá esperar a que concluya el juicio en contra de la ministra Palencia. Aparte de esto, ¿no?, ¿podrán existir otros motivos para esperar a que concluya el juicio de Palencia? El único motivo por el que no se podría continuar con el juicio, pues, sería ya prácticamente una decisión del CAL. Existe previamente una decisión del CAL y es muy conocido que se ha suspendido el juicio político en contra de la Fiscalía General de la Nación porque se encontró por su estado de gravidez y por una prescripción médica que ordenaba eso. La misma fiscal ha indicado que, pues, se ha sobrepasado ya esos problemas médicos que ella y su deber tenían y ella misma ha indicado, pues, que está presta al juicio político. Ya dependerá del CAL si deciden continuar o no en el juicio político y esa sería la única razón por la cual se continuaría o se mantendría en el stand-by el juicio político de la Fiscalía. Bien, también según Salazar, pues, las causales presentadas en su contra no tienen fundamento y además destaca que su trabajo ha sido, pues, llevado con total compromiso y transparencia. Aldrin, ¿usted aprecia de esa misma forma el trabajo de la fiscal y hay méritos en la acusación de que ha tenido una mala administración? Mire, como yo le había dicho, para mí el único mérito que tiene el juicio político, o mejor dicho, el único sustento o fundamento que tiene es ese revanchismo político, sobre todo de la bancada de la violencia ciudadana. De ahí a que exista o eso configura una causal para juicio político, para nada. Como le había indicado la Fiscal General de la Nación, desde sus inicios, pues, se ha decantado por iniciar los procesos que muchos han estado guardados en los cajones y, por otro lado, pues, su lucha contra la orientación organizada ha sido bastante loable, creo yo. Y ya, pues, si existen o no falencias en los procesos judiciales, eso tendrá que determinarse dentro de los procesos judiciales y no es competencia, como le digo, de la Asamblea Nacional, pues, verificar o fiscalizar si la Fiscal General de la Nación ha llevado los procesos judiciales de una manera adecuada o no. Eso ya lo decidirán los jueces en su momento. Ahora, Aldrin, también regresando al panorama electoral, ¿no? Este tablero político, porque justo ahora este juicio se da en medio de las próximas presidenciales de febrero del 2025. ¿Esto cuánto y cómo va a incidir en ello? Bueno, sabemos que la Fiscal General de la Nación, creo que es una de las autoridades más apetecidas por los políticos, ¿no? Por un lado, la Fiscal General de la Nación puede servir para perseguir a tus adversarios y, por otro lado, también para esconder o aplacar los procesos que no te convienen. En ese sentido, yo creo que la próxima Fiscal General tendrá que ser una persona, de igual manera, prueba, que no responda a ningún interés político, que sea de una fulcritud, de una honestidad intachetable. Y en ese sentido, pues, ya el Consejo de Participación Ciudadana tiene un trabajo bastante complejo para poder elegir a una fiscal que cumpla con los requisitos. Ahora, y te preguntaba todo esto, Aldrin, porque decía la Comisión de Fiscalización, en un comunicado, ¿no? Decía, recordamos a la enjuiciada que el juicio político es una expresión del principio de pesos y contrapesos, y luego también salía el expresidente Rafael Correa a repudiar las declaraciones de la Fiscal General del Estado. Decía, realmente es desquiciado que una funcionaria bajo control político de la Asamblea pueda lanzar una infamia así. Se ha juntado Fiscalización y Rafael Correa para negar que el proceso contra Salazar sea un narcojuicio, Aldrin. Mire, más allá de cómo lo catalogue la Fiscal General de la Nación o de lo que responda a la Asamblea Nacional, se debe tener presente que el juicio político es una institución que se encuentra consagrada en la Constitución, y en ese sentido, y por esa razón creo yo que la Fiscal General de la Nación ha indicado que está presta a comparecer, le insisto, más allá de los señalamientos de carácter subjetivo que haya hecho, y en ese sentido pues se tendrá que comparecer al juicio político y presentar las pruebas de descargo, y de igual manera por parte de la Asamblea se podrán presentar las pruebas de cargo, es decir, fundamentar o sustentar las causales por las cuales se le está llamando a juicio político a la Fiscal General. Y si eso no se da, pues naturalmente sabemos que no hay razón para que se le llame a la Fiscal General a la oficina política. Ahora, la bancada oficialista también, ADN, ya ratificó en su momento su respaldo, el trabajo realizado por la Fiscal Diana Salazar en su lucha contra las mafias, ¿no? Esto también, ¿qué lectura tiene, Aldrin? Porque muchos desde la oposición mencionan que la Fiscal está entregada al oficialismo y a la presidencia de Daniel Novoa. Mire, a mí no me consta esa situación. Como le digo, yo creo que si existen irregularidades o falencias de los procesos judiciales, eso tendrá que ventilarse en la justicia. Ahora, si existe una intromisión por parte del gobierno en la Fiscalía Contrante de la Nación, sería lamentable. Uno entiende que las instituciones del Estado deben estar en consonancia, sobre todo para combatir el peor mal que hoy en día aqueja la sociedad ecuatoriana, que es la inseguridad. Y en ese sentido, yo creo que hay prioridades y una de las prioridades es combatir eso. Usar las instituciones para perseguir enemigos políticos, me parece, desde el nave, venga de quien venga, y en ese sentido, pues, no creería yo que el presidente de la Nación se esté prestando para ese tipo de situaciones. Bien, Aldrin, ya un poco para ir finalizando la entrevista, parte del mensaje que dio Salazar indicó que las causas de los dos legisladores correístas no tienen sustento porque se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados por la Fiscalía no pueden sostener en los tribunales. ¿Cuál es su lectura en cuanto a este mensaje? Sí, en realidad, yo creo que la Fiscal tiene mucha razón en ese sentido. Como le digo, la batalla judicial tiene que llevarse en el marco de los procesos judiciales ante los jueces, ante los tribunales, y en ese sentido no es admisible que la Asamblea Nacional pretenda, pues, comprometerse en la administración de justicia. Como le digo, eso vulnera la independencia judicial que tiene que ser respetada por todas las instituciones del Estado y así los procesos que ha iniciado la Fiscalía General del Estado tienen que continuar o tienen que morir. Es algo que, le insisto, tiene que ser decidido por los tribunales, más no a través del revanchismo político por parte de la Asamblea Nacional. Bien, Aldrin, muchísimas gracias por la entrevista. Siempre dada la invitación a una próxima ocasión. Gracias, siempre un placer. Gracias.